En esta noche estuvimos recibiendo el Día Internacional de la Mujer, así que... Seguimos, ahí entonces reciba Rellano, la Princesita Tarragocena, y suena de esta manera. Del chamamí bien maceta, lindos recuerdos nos dejó, el gran rey del chamamí, el gaucho, Tarragocena, para que su estilo perdure y su música nunca muera, la interpreta Rocío Rellano, la Princesita Tarragocena. Buenas noches, bienvenidos a la pena, bailamos el chamamí, que se te dice. ¡Agu soberano, la Princesita Tarragocena, la Princesita Tarragocena, en otras tierrasaciales, y también llegamos a comprarla, un tri moyen, que seas de clarificar el y budgetero, los 222,ül completo yербás, los 233 de marge, ya. Me gusta dar la omnise en los 14olanos, encantan los 10 economy, Fue herraduernos junto a las plantas Tus cabalotas de flor rosada Cañón la amada, la cumple fue Y cuantas veces te agradecidas Juntos y de las llorarias de Igen Y yo asolado desde esta villa Medio indeciso por la creciera Fue mi amor, no igual de tu ser ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 ¡Suena y suena, suena! ¡Coniestrarnos a voltear en la noche! ¡Suena y suena! ¡Suena y suena, suena y suena! ¡Porque fuiste fanático en el estilo caminante! ¡La princesita recorrala de mía en el chamonés! ¡Y donde quiera que estés, la podré siempre te canto! ¡Porque aquí estoy nombrando! ¡Coniestrarnos a voltear en el chamonés! ¡Oh! ¡Suena y suena, suena y suena! ¡Oh! ¡Suena y suena, suena y suena! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No lo hacemos, queridos! ¡Y sigue! ¡Bailar en el romero con el vino! ¡Sacos, cargé! ¡Eso y eso y eso! ¡Eso y eso y eso! ¡Porque quiero recordar! ¡Soy la que, soy la que, soy la naranja! ¡Ahí van sonando esas recuerdas y ¡ahí me gustan! ¡Oh, bueno, 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 bueno... ¡Qué sé, qué sé! ¡Epa! ¡Va llegando la galleta, collera en la noche! ¡Mi señor, ahora la galleta! ¡Vámonos a esa vuelta! ¡Oh, qué lindo que vaya el niño y así! ¡Oh, qué lindo que vaya el niño y así! ¡Vuelta a la gente o distancia sin cosa bien comprobada! ¡Que si agarras la montaña y una galleta, collera en la noche del casamiento! ¡Si la galleta sudora, te tocará una rubiana fiera! ¡Propotura! ¡Vuelta! 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 ¡Sigue! ¡Vuela! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos en acción! ¡Gracias! 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 ¡Ajá a criar! ¡No, no, 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 no! Venga. Eso. Libre en ti. No te vayas mi amigo Germán. Ahí no vas a llevar el que mandamos amigos. Eso. Eso. Gracias. ¡Viva! 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 la flor e indiquiñando, y seducen sacateando el rojo de la cordeón, vayan apretando al poncho con un gran que rotanda, son para el amor y que recorra un amigo en la visión, el español rojo el cuello y síndromo de capihara, a Pedro le cuelga una guacha como le cuelga el amor, si parece que en el archivo pide el hecho de resucitar, si habrían visto la patria que lo muestra como Dios, cuando se han conseguido las piedras de corriente, seguirán hasta los muertos de la nación, no cualquier colectivo hay que tener corazón, a buscar y poder. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Llega el baile con palmerto con sorprendas oligera. Llega el baile 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 con sorprendas oligera. ¡Aplausos y buenas noches! Llega el baile con sorprendas oligera. Llega el baile con sorprendas oligera.